¡Suscríbete al canal! Los protagonistas de Operación Final nos hablaron en exclusiva People en Español Daniel Zarcos y Alessandra Villegas esperan su primer bebé juntos. Daniel Zarcos y Alessandra Villegas esperan su primer bebé juntos. People en Español un cancelar configuración desactivado HDHQS de los José José, una gran influencia para muchos artistas. José José, una gran influencia para muchos artistas. People en Español ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente se formó la guerra entre Anuela A y Coscuyuela. People en Español 535. Los protagonistas de Operación Final nos hablaron en exclusiva People en Español 352. Daniel Zarcos y Alessandra Villegas esperan su primer bebé juntos. People en Español 427. Raúl González nos habla sobre el éxito de su obra Visa para un sueño People en Español 718. People VIP. Daniel Zarcos anuncia que espera un bebé People en Español 2444. Carolina Sandoval nos habla cómo surgió la relación entre Karim Mendiburu y ella People en Español 1429. Campaña en redes en contra del machismo de Maluma. Almohadilla mejor sola que con Maluma People en Español 38. Muere bebé de Jimena Navarrete People en Español 36. Hermano del ex de Genny Rivera habla sobre la sentencia que recibió su hermano People en Español 51. Conoce la habitación de Mia, la hija de Raúl de Molina People en Español 131. Padre de la hija de Carolina Sandoval es presentador de Telemundo. Almohadilla Peopleví People en Español 222. Padre de la hija de Carolina Sandoval es presentador de Telemundo. People en Español 223. Jerry Rivera sufre caída en pleno concierto en Ecuador. People en Español 344. Talía celebra por todo lo alto su cumpleaños. People en Español 44. Alejandro Fernández reaparece luego del incidente en avión luciendo un nuevo look. People en Español 324. ¿Será que Jimena Duque reemplazará a Zuleika Rivera en un nuevo día? Almohadilla Peopleví People en Español 2436. Siguiente José José. Una gran influencia para muchos artistas. Video de People en Español son más de nueve lustros en los escenarios y José María Napoleón sigue entregándose y conquistando al público como en sus mejores tiempos, tal y como lo hizo la noche del viernes en el Auditorio Nacional. Su público es en su mayoría hombres y mujeres en plenitud, pero con la actitud de los jóvenes que asisten a un concierto de alguien que admiran, sonrientes y listos para cantar esos temas que lo remiten a algún episodio de su historia. La gente ocupaba casi en su totalidad las 10.000 butacas del recinto, cuando las luces se apagaron. Si supieran lo que pasa en casa preparándose, es increíble como un hombre de 70 años trata de renovarse, dijo José María Ruiz Alba, hijo de Napoleón, antes de ofrecer tres temas de su autoría en acústico, dando así por iniciado el concierto. Bienvenidos les presento a mi papá, fue el pie que Ruiz Alba dio para que José María Napoleón apareciera en escena faltando ocho minutos para las 21 horas. De vez en vez y corazón fueron los primeros temas que el de Aguascalientes interpretó. Esta noche deseo con todo mi corazón que ustedes se sientan bien, que valga la pena el hecho de estar aquí con nosotros, gracias por haber llenado este lugar. Siempre he intentado entender la vida de muchas maneras, hoy sé que ha valido la pena haber recorrido todo el camino y que Dios me haya permitido estar hoy ante ustedes, expresó mientras entre el público se escuchaba un grito femenino diciendo te amo. Después de haber cantado a Trevetti después de tanto, Napoleón compartió que el tema Amiga Mía era una canción que escribió para su esposa y esa noche en el Coloso de Reforma se la dedicaba a las mujeres ahí presentes, provocando una ovación. Chiquitibumala bimbomba Napoleón ra, 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 fue la porra que retumbó por todo el lugar y el cantante agradeció interpretándoselos. Napoleón señaló que ha escrito más canciones de las que ha podido grabar. Mi amigo Jorge Macías decía que hay canciones que se escriben con un bolígrafo y otras con el dedo, y hasta la escribí así, y acto seguido estrenó su tema Agua y sed. Los recuerdos de su infancia vinieron cuando recordó a su primer amor, una mujer mayor que cuando él tenía ocho años le inspiró a escribir pajarillo. Ella le daba propinas por hacerle los mandados y le alcanzaba para comprar besnagas en la tienda de Don Trino. Esta acotación fue hecha para presentar al mariachi imperial azteca, que lo acompañó con tres temas, recuerdo apagado, aún estoy de pie, con la que el mariachi fue nominado a un Grammy, y la feria de ferias. No podría dejar de cantar lo que ahora voy a cantarles lo mejor que puedo, porque él sí que lo ha cantado muy bien. Él me hizo el favor de cantarme algunas canciones, hoy su voz está mermada pero yo nunca olvidaré que el príncipe de la canción ha sido un príncipe de la música. De inmediato se escucharon las notas de lo que un día fue no será, mientras llueve, y ¿y para qué? Hombre, ella se llamaba, eres y vive fueron coreadas por el público, cuando el momento de despedirse llegó. Queridos amigos fue un honor haber cantado para ustedes, Ciudad de México muchas gracias. Es un día de fiesta en mi corazón por muchas razones, gracias México, auditorio. Eran 10 para las 23 cuando tomado de la mano de todo su staff agradeció al público y enseguida dejó el escenario. Más noticias en MSN José José, su drástica transformación a través del tiempo. Fuente, Swagher